Soy egresada de la Universidad de Asalle. Tengo una fascinación por los idiomas, hablo alemán e inglés y espero próximamente hablar otro idioma. Me gusta mucho viajar, la música es algo con lo que yo no puedo dejar de vivir, así como los stickers y los fémes. Me gustan mucho los perritos y tengo mucha curiosidad siempre por saber el porqué de las cosas. Actualmente tengo 15 años trabajando con datos y entre mis experiencias laborales están Farmacias del Ahorro, Banco Santander, Grupo Salinas. Y bueno amigos, lamento desilusionar los, pero yo no cuento con experiencia en el mundo de las botargas del Dr. Simil por si se lo estaban preguntando. Actualmente soy arquitecta de base de datos, como ya le había dicho. Y me puedes ayudar, Mara, con la siguiente diapositiva. Bueno, estoy muy emocionada de estar aquí, de que me hayan invitado a participar en este evento. Y como ya les mencionaba, para mí es importante siempre el saber por qué de las cosas. Y aquí es donde yo me pregunté por qué es importante incluir a más mujeres en el campo de las STEMs. Este término de STEM se refiere a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, bueno, como nosotros sabemos históricamente, las mujeres han estado un poco marginadas de estas carreras del STEM. Y aunque ha habido un aumento en la participación de las mujeres en este campo, todavía tenemos una brecha muy importante. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o OCDE, en 2018, solamente el 30% de los graduados de campus STEM en México eran mujeres. También es importante compartirles que en 2020, de acuerdo a los datos del INEGI, las mujeres representaban aproximadamente el 35% de la fuerza laboral en el sector de tecnología en México. Al llegar al mercado laboral, las mujeres que estudiaron las carreras STEM tienden a ganar más y enfrentan una brecha salarial menor con respecto a las carreras que no son STEM. Esta brecha es del 18%, en contraste de este 22% en comparación con otras áreas que no son STEM. De acuerdo a algunos estudios realizados por INMUJERES, que es el Instituto Nacional de Mujeres, en el 2021 solamente el 13% de las empresas que están dedicadas a la tecnología están lideradas por mujeres. Y pues para incrementar la participación de las mujeres en estos sectores, es muy importante incentivar siempre a los pequeños y desde los primeros años de escuela. Y estos hay que ser siempre inclusivos con niños y niñas que tengan el deseo y las capacidades para optar por carreras de tipo STEM. Entonces, lo más importante de esto es prepararnos. Recientemente, entre mis investigaciones, me he encontrado con que empresas de outsourcing han reportado incrementos del 41% de personas que han estado involucrados dentro de la tecnología entre los años 2020 y 2021 fueron mujeres. Esto representa un incremento del 400% con respecto a los 5 años anteriores. Entonces, aunque esta cifra realmente suena realmente increíble, todavía tenemos grandes pasos y grandes retos para poder resolver la inequidad. De acuerdo a la organización de Women in Tech Network, nos va a tomar alrededor de 133 años para poder cerrar la brecha de género en términos económicos. Y bueno, no lejos de esta estimación, el Foro Económico Mundial dice que requeriremos alrededor de 151 años para poder alcanzar la igualdad de género en el sitio de trabajo. Entonces, yo creo que es importante que a medida que vamos avanzando hacia el futuro, pues claro, nuestra economía va a estar dominada por las industrias STEM, ya que tanto como los avances tecnológicos, la ingeniería, la informática van a estar de moda y en tendencia. Además que, pues, prevemos que para estas industrias se fomente el crecimiento muy rápido de los empleos que van a estar mejor pagados dentro de este campo. Las investigaciones han revelado que un trabajador en STEM gana más o está mejor parado que aquel que no está inmerso dentro del mundo de los sistemas, ¿no? ¿Me puedes ayudar con la siguiente diapositiva, por favor? Ok, gracias. Bueno, como yo les comenté, actualmente tengo mayor experiencia sobre Microsoft. De acuerdo al sitio Talent, en 2024 se realizó un estudio de 5,895 personas, de las cuales específicamente hacia los datos, un científico de datos en promedio gana 30,000 pesos mensuales. Un DBA, que es un administrador de base de datos, gana alrededor de 25,000 pesos mensuales. Un ingeniero de datos, 40,000 pesos mensuales, mientras que un analista de datos gana 10,000 pesos mensuales. Aquí me llamó mucho la atención estas cifras porque como dato curioso, si se fijan, tenemos mayor número de analistas con un número de 4,902 analistas en este estudio que se realizó versus 84 científicos de datos, ¿no? Entonces, como yo siempre he creído que es importante prepararnos y mantenernos siempre en constante motivación para buscar siempre un crecimiento, Microsoft ofrece diferentes certificaciones que nos permiten validar nuestras habilidades, ya que esas certificaciones pueden demostrar que somos competentes en el campo de la tecnología, que estamos relacionados con los datos y con la inteligencia artificial y eso aumenta la credibilidad profesional. También nos garantiza, de alguna manera, un mejor acceso a las oportunidades laborales, ya que muchísimas empresas están buscando candidatos que tengan certificaciones para los roles que son especializados en datos. Y, pues, esto nos ayuda a tener mejores oportunidades de empleo. También, con estas certificaciones, esto nos puede ayudar a nosotros a mantenernos actualizados. Esas certificaciones, pues, nos obligan, por así decirlo, a mantenernos al día, ¿no? Ahorita yo les quiero platicar un poco más sobre mi experiencia. Actualmente yo tengo una certificación que es la AZ-900. También cuento con la certificación de DP-900, la PL-300, que es como aquella que está más enfocada hacia los analistas de datos. Y estoy preparándome para la certificación de ingeniero de datos. Les voy a hablar un poco más acerca sobre estas certificaciones. La AZ-900 está enfocada para las personas que desean dar sus primeros pasos dentro del mundo de la nube. Aquí, específicamente para Microsoft, lo que nos pide Microsoft comprobar, por así decirlo, a través de un examen, es el conocimiento de las arquitecturas en la nube, de conocimientos fundamentales, tales como la descripción de redundancia de zonas, el acceso a la nube, algunos componentes de redes fundamentales con los que vamos trabajando, como escritores virtuales, máquinas virtuales y ese tipo de conceptos. En la certificación de DP-900, que va más enfocada hacia conceptos relacionados con los datos relacionados y no relacionados, esta certificación nos pide comprobar conocimientos sobre SQL principalmente y diferentes servicios que nos piden comprobar. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente el trabajo con SQL Server, con máquinas virtuales de SQL Server, también con Cosmos DB y con Power BI. Para la certificación de PL-300, que está más enfocada hacia conocimientos de Power BI, esta certificación va más de la mano con la exposición de algunos casos prácticos y la persona que desea tomar o acreditar esta certificación, pues debe dar como en opción múltiple, la solución más ad hoc a esa problemática que se presenta. También, bueno, actualmente, como ya les comentaba, estaba tomando o preparándome para esta certificación de ingeniero de datos, que básicamente consiste en la acreditación de conocimientos sobre la exploración, creación y canalización de los datos y de los procesamientos de estos datos de manera confiable y de manera segura, con diferentes herramientas como Data Factory, como Azure Data Lake Storage, como Synapse o incluso Databricks. Actualmente, Microsoft tiene también un nuevo producto que es Microsoft Fabric, el cual ofrece soluciones unificadas en el campo de ingeniería de datos y de integración y análisis de datos. Esta certificación pide comprobar experiencia en diseño y creación, así como la implementación de soluciones específicas para arquitecturas de Data Warehouse o también para la transformación de datos mediante diferentes componentes de Microsoft. Asimismo, Microsoft tiene como esta facilidad de tener Learning Paths, que son los Training, que si ustedes buscan, por ejemplo, alguna de estas certificaciones en Chrome, va a aparecer como todo este Learning Path que necesitamos completar para poder tomar este examen. También, no menos importante, próximamente, el 21 y el 23 de mayo, se estará llevando a cabo el evento en Microsoft que se llama Microsoft Build, en el cual nos dan a conocer las innovaciones en cuanto a código y desarrollo de aplicaciones para poder ayudar a los desarrolladores y poder hacer una potencialidad de todos aquellos recursos dentro de Azure. ¿Me puedes ayudar con la siguiente slide, por favor? Bueno, y a todo esto, ustedes se preguntarán qué tipo de cosas hace un arquitecto de datos. En mi día a día, es importante para mí siempre definir qué, empezar por qué hace un arquitecto de datos y un ingeniero de datos. Un arquitecto de datos, estos dos roles son fundamentales en cuanto al diseño y al desarrollo, así como la gestión de sistemas de información. Y aunque se tienen algunas diferencias, también se complementan en la creación de soluciones tecnológicas robustas y eficientes. Mientras que un arquitecto de datos se centra en una visión estratégica y en la planeación de la infraestructura de datos de una organización, este rol también implica diseñar la arquitectura de los datos. Establece estándares y políticas para garantizar la integridad, la seguridad y la disponibilidad de datos. Además, también colaboramos estrechamente con los stakeholders para poder comprender las necesidades del negocio y poderlas traducir en soluciones técnicas viables. Por otro lado, un ingeniero de datos se enfoca en la implementación, en la práctica de la arquitectura que ya definimos previamente. Este trabajo también incluye la recopilación y la limpieza, así como la transformación y el almacenamiento de los datos. En el desarrollo de pipelines también cae una de sus responsabilidades y también de sistemas de procesamiento de trabajos. Nosotros como ingenieros de datos garantizamos el rendimiento, la escalabilidad y la eficiencia de soluciones de datos. Y a través de diferentes medidas garantizamos la calidad, la integridad, la seguridad y el cumplimiento de los datos de toda la organización de manera eficiente. Aquí, por ejemplo, cuidamos mucho el tema de la protección de los datos, que es un tema muy importante y que últimamente está como que muy en moda. También es importante mencionarles que me gustaría compartir con ustedes sobre algunos proyectos que he estado trabajando con la empresa y que, pues, digamos que es mi día a día. Me dedico principalmente a evaluar las herramientas para poder brindar hacia los usuarios una mejor solución. Desde hacer un select hasta hacer un modelado de datos, me gusta mucho todo este tema de poder explicar el mundo a través de los datos y lo que tenemos ahora. También realizar diferentes propuestas a través de diagramas de entidad de relación y a través de diseños que permitan darle solución a los problemas que día a día enfrentamos. Y también, por supuesto, pues, innovar, ¿no? Actualmente me encuentro trabajando en dos proyectos de migración de datos de un premis hacia la nube, así como en la documentación con equipos en Francia para poder llevar a cabo las implementaciones de proyectos de datos. Y, bueno, dentro también de mi experiencia en estos proyectos he tenido la oportunidad de aprender muchas cosas. Por ejemplo, por ahí recuerdo que uno de los retos importantes era cuidar la seguridad de la información. No sé si en algún momento alguno de ustedes llegó a escuchar algunos casos, por ejemplo, de Uber o de Microsoft, donde se filtraba la información, ¿no? Entonces, teniendo todo esto como antecedente, me ayudó a poder moldar estrategias para poder brindarles, pues, a los usuarios la mejor respuesta a las necesidades. Y, ¿me puedes ayudar, por favor, con la siguiente diapositiva? Bueno, y como ya les había mencionado, yo soy súper fan de los memes y es mi día a día. Bajo el principio de Kiss, que es el acrónimo de Keep It Simple Stupid, vamos a mantener siempre simple las cosas. Creo que este principio expresa en general que las cosas van a funcionar mejor si las mantenemos simples y sencillas en lugar de hacer las cosas complicadas. En mi día a día me gusta trabajar siempre bajo la metodología de las 5Ws y siempre me gusta, cada vez que tengo algún tipo de requerimiento o algún tipo de solución que necesito dar, el decir por qué estoy haciendo las cosas en este proyecto, cuáles son los objetivos de mi proyecto, quiénes están involucrados, cuáles son mis stakeholders, a quién voy a beneficiar con las soluciones que voy a dar, qué son los datos que voy a estar analizando, cuáles son los datos que tengo que interpretar, de dónde salen los datos, a dónde van los datos, cuándo se termina un proyecto, por ejemplo, cuándo ocurren aquellos eventos que me van a detonar en la generación de un dato, y dónde voy a ser ejecutado mi proyecto. En mi día a día trabajo con herramientas como SQL Server, Draw I.O., que me sirve para hacer diagramas o modelos de datos. Dentro de Azure trabajo con, bueno, el portal Azure, con Synapse, con Cosmos DB, Data Factory, Visual Studio Code, Data Bricks y Power BI. También, como todos sabemos, o como buen godines, por así decirlo, no nos libramos del famoso Excel y de PowerPoint para poder explicar y dar a conocer aquellas estrategias y aquellas, transmitir hacia las demás personas el cómo vamos a hacer las cosas. Y finalmente, y no por último, dejar aquellas plataformas donde he encontrado conocimiento, tales como Pluralsight, Udemy, o incluso podcast donde escucho la experiencia de personas alrededor del mundo, que creo que nos ayuda mucho a poder hacer comparación a todo este benchmark y ofrecer soluciones óptimas. Y por último, agradecer también a mi asistente personal que es ChatGPT, pero como todos nosotros sabemos, en los datos es imperativo siempre cerciorarnos de nuestras fuentes. Siempre es importante que todos los datos que se generen, nosotros los podamos comprobar y validar. Y ya nos decía nuestro buen amigo Edward Deming, en God we trust, all other must be in data. Siempre tenemos que cerciorarnos de la data que estamos generando y compartiendo, claro. Y bueno, pues como este evento se trata de platicarles también un poco y darles un poco más de inspiración, les quiero compartir y aprovecho también este foro, me puedes ayudar por favor con la siguiente diapositiva, para dar gracias a todas aquellas y estas personas que en mi día a día han confiado en mí, y sobre todo a aquellas también mujeres que me han impulsado a seguir adelante. También a jefes y a jefas que me han enseñado muchas cosas en la trayectoria que llevo en la red. Creo que es importante siempre mantenernos con valores, siempre ser constantes y siempre ser fieles a las cosas en las que nosotros creemos y mejorar poco a poco, porque esto al final del día nos va a hacer ser mejores profesionistas en el futuro. Y pues finalmente quisiera agradecerles, me puedes ayudar también con la siguiente diapositiva, compartirles que mucho de mi trabajo me ha llevado a muchos lugares donde he cumplido mis sueños. A mí me gusta mucho viajar y me gustan mucho los idiomas. Entonces quiero compartir con ustedes aprovechando este foro de que espero que esta plática les haya ayudado para poder impulsarlos y seguir incentivarlos y dejarles este mensaje de que sí se pueden construir los sueños confiando en los datos. Muchas gracias.